llaman monstruo total al candidato presidencial donald trump y quién hizo esto dónde sucedió que nos trae alejandro javier en este vídeo que como que viene a tratar de ponernos nervioso bueno estimados y queridos amigos vamos a analizar esto inmediatamente como ya saben soy alejandro javier y en este canal no importa la edad que tengas aquí todos somos súper jóvenes hoy al mediodía yo anoto lo que escribo porque como ya algunos de ustedes estimados amigos saben ya hoy voy buscando los 70 años de edad y muchas cosas se me olvidan así que yo lo anoto para durante estoy haciendo el vídeo pues no quedarme en el aire que se me olviden las cosas así que por eso pues yo lo anoto hoy al mediodía me llamó a saludarme un amigo mío de nicaragua que reside en Tucson Arizona yo sé que muchos de nosotros muchos de nosotros hermanos nicaragüenses tenemos amigos amistades familias en los estados unidos y canadá bueno él me hacía aparte de saludarme me hacía el comentario que estaba bastante sorprendido de lo que un actor de hollywood llamado robert de niro ha expresado sobre donald trump usted me imagino que ya habrá escuchado de robert de niro es un famoso y galardonado actor de hollywood bueno este en las palabras que ha expresado robert de niro se nota que hay mucho enojo y bastante frustración pero vamos a analizar las partes más importantes de lo que dijo este señor actor de hollywood así que si usted si usted es admirador de robert de niro pues posiblemente este vídeo no sea de su agrado así que puede retirarse cuando usted guste si así lo desea y si quiere continuar pues bienvenido bueno robert de niro hablando en un espacio llamado real time tiempo real del comunicador bill mayor dijo vamos a tomar las partes más importantes porque fue una lluvia de insultos y de palabras desagradables que expresó pues este artista bueno en las partes más importantes vamos a ver lo que dijo queremos vivir en un mundo en el que queremos disfrutar y vivir o vivir una pesadilla vota por trump y tendrás una pesadilla vota por biden y volveremos a la normalidad robert de niro continuó simplemente no quiero sentirme como me sentí y muchos de nosotros nos sentimos durante los muchos meses posteriores a las elecciones del año 2016 cuando no podíamos creer lo que pasó trump es un monstruo total robert de niro en otra parte de su intervención llama a trump narcisista sociópata psicópata y malvado el presidente biden es nuestro hombre finalizó pues el robert de niro este señor robert de niro es un famoso artista ha sido nominado y ha recibido también numerosos premios por sus actuaciones artísticas actuaciones artísticas o sea su habilidad de interpretar otros personajes pero que realmente no es él y que mucha gente por sólo el hecho creen que él representa a los grandes personajes que él ha representado eso es un engaño piense un poco de niro tiene 80 años y es un anciano con dinero este señor no siente el impacto de los altos precios en los supermercados los altos precios de las medicinas en las farmacias la mayoría de las personas no tiene la misma la misma condición económica que robert de niro por eso desde su posición robert de niro ve al presidente biden como una especie de mesías verdad claro desde su posición pues no siente el duro golpe en las economías de los hogares de las demás personas y de los jubilados ni se diga él tiene 80 años pero es de los viejitos con plata no es de esos jubilados que tienen 80 años y que tienen una pensión de 800 dólares mensuales quizás mil algunos reciben 1400 dólares no robert de niro no está en esa en ese nivel claro lo ve todo lindo biden para él es lo máximo pero hay que ver la economía y las necesidades de la gente que de acá chimba me decía el amigo mío que de acá chimba robert de niro bueno leeré sus opiniones en los comentarios y como siempre les digo pongámonos en las manos de nuestro señor y salvador jesucristo nos vemos en el próximo vídeo informativo y esperemos kommtos ya y y y y